Cuando no tengo nada que hacer, me meto en mi embigotín. ¿Tienes una grandota? ¿Cómo se llama? Algo bien, primito. No, entonces ya la hacemos, primito. Bueno amigos, ahí le están aventando el limoncito. Miren qué bonito se ve ese plato ahí. Entonces, primito, fíjale, así es lo que lo había comido. No, es la primera vez, verdad. Yo me explique. Fue un funcionado con todo. Y luego asado. Volver la azar de vuelta. Dice que esto es único para ustedes, mi hermano. Es la primera vez que... ¿Y sabe qué? Yo también es la primera vez que lo estoy haciendo. Sí. Pero luego vamos a ver cómo quedó. Cómo quedó. Sí, sí. Conchita que se mira bueno. Ya está agarrando ya. Ya está agarrando un punto. Sí, sí. Ya está agarrando ya. Una masa. Azado con leño. Sí, con leño. Aquí nada que... Carbón, no, no. Carbón, no. Estufa, no, hasta adornos. Con leño. Y a lo largo, aquí Pimito improvisando Improvisando, ándale, improvisando Todo al natural Ahorita van a dar una bola la verdad Pimito Sí, es cierto que así como se ve está A ver, sí como se ve está es bueno Hoyito, aquí está Está quedando así Así estamos echando las tortillas Y hay otras piezas ahí que se están Ya preparando Así es de que Ahorita vamos a ver cómo nos queda Y aquí hay más Más caldo todavía Así de que Y acá está otra pieza ya asada Así de que vamos a A ver qué tal nos va a quedar Porque todavía El Pimito ahí no lo ha probado todavía Aquí estamos experimentando Nunca lo he probado Cocinado a la olla y después asado Pero hoy se llegó el día Esta vez va a ser mi primera vez Sí, ahorita vamos a ver Acá está el platito de él Aquí está mi platita Y aquí está mi platita de pollito ya asado Sí, ya que si quiere más caldo Primito aquí va a haber más Aquí va a haber, muchas gracias Sí, aquí va a haber más Así de que amigos Ahorita vamos a A disfrutar esto Y bueno Ahorita vamos a A ver qué tal quedó Miren nomás Si se ve Si se ve bonito de color Miren Miren qué bonito Ahí está su verdurita Ahí está Pero ahorita vamos a ver Si así como se ve Está de bueno Así que ahorita vamos a A proseguir amigos Bueno amigos Ahí le están aventando El limoncito Ahí está Miren qué bonito Se ve ese plato ahí Ahí está A ver primito Acomódese por ahí primito Sí Ahí hay Ahí hay espacio Miren Para donde quiera Miren este Esta piedra parece una mesa Ahí póngala ahí primito Como si fuera mesa Sí Como si fuera mesa Quiero que no voy a tener algo Ponen algo Vente para acá dueñito Como una Para que no se vea ahí del lado ¿Verdad? Sí Para que quede bien balanceada No, yo pienso que no se le cae primito Así Sí, pero se la va a tirar Ahí está Chulada A ver primito Desde el punto de vista Ahí alcalde A la sopita Alcalde Déjame Le digo Mi punto de vista El pollo ¿Cómo está? Está bueno Está bien Sí Cocinado Y asado Uh, chulada Ahí entra el limoncito Primito También inventamos Un poquito de arroz Ahí primito Para que No, no, no Hay que amar Sí Para que quede bien Qué tal ¿Qué tal está primito? De uno al diez El diez le doy Ah, primito Entonces sí la hacemos El caldo está Está bueno Algo bien No, entonces Ya la hacemos Primito Ya le voy a robar la receta La receta No, ahora ya sabe Cómo se cocina Eso Andale Sí 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 Era el arroz Sí Ahí está el arroz También Algo bien Algo bien Ahí está Mida Mira ¿Qué le gusta? Sí No, yo Porque yo Le gusta No, la mila Sal casi Es muy poco Ya es como al gusto Deja en mi cama Eso ya es opcional Sí, ya pues No, no, no Primito Mira qué chulada Acá Está riquito Primito Qué bonito Qué malo Para mí 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 ¿Qué le gusta? Ya es Temito No, sí Pues Sí Sí Esa piedra No,ы A ver Como, kunnen Esa piedra Este como está allá del rato, un lavadero de piedra. Está bueno, don. Este no es normal. Una de casa alian tiene de algo de tierra. Este es el mismo que se lo hacen para levantarla. Si, pero es que aquí se lo hacen. Aquí lo meten en esa nube para... Lo rompen y lo meten como una mitad y ya... Bueno, pues. Pienso, pues. Si, si, si. Aquí lo hacen en esa nube. Aquí lo hacen en esa nube. Aquí lo hacen en esa nube. Uhum. No hay un nuestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno. Gracias por ver el video. Gracias.